Salí a dar una vuelta con nosotros, TN Autos. Este fin de semana nos vamos a Miami para probar una berlina deportiva sencillamente impresionante. Además, en Argentina nos subimos a la versión tope de gama de un popular todoterreno. TN Autos con Matías Antico, sábado 23 horas, domingo 14.30 por TN.